de verdad reaccionando a ese tema me siento un poco tonto la verdad incluso se podría decir un poco de contexto yo estaba súper como se dice estaba reaccionando fue una mesita bueno full que estaba reaccionando un par de temas suyos y justo sacó una foto y me acuerdo que un par de chicos me dijeron oye edu tienes que reaccionar a una foto del mesa tal digo bueno voy a hacer la reacción al final no sé qué pasó creo que tenía un montón de reacciones que hacer ese día que digo no lo voy a hacer y resulta que después de cuatro meses 24 millones ahora sacar el remix con nikki nicole emilia tiago no se tiene nada la verdad así que tengo mucho hype tengo muchas ganas de escuchar esto así que nada vamos a tener a esto y a ver qué tal espero que os guste dejar un like suscribiros activa la campana seguirme en instagram y va para allá y ahí 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 no sé por qué me sorprende mucho que esté nikki aquí sabes realmente no sé por qué me sorprende sí o sea si tengo que decir el por qué es porque no sé porque al ser un rkt como que no sé me sorprende no sé me sorprende más que los demás no me sorprende más que esté aquí nikki que por ejemplo emilia o tiago no sé si la tus amigos controlaba pero en realidad venía para las 10 hasta las 6 enrolarme un filipi lo tengo el bc como fernando la ley es locura siendo los siempre pegó 7 de ticto normal si hubiese mi cara después de que cuando no reaccioné al tema que que no paraba de escuchar ese tema en ticto digo bueno es muy difícil para la mesa en ese tema verdad no sé tengo esa sensación pero bueno ya no es sólo el hecho de que el estribillo está súper pegado en una foto sino que es un buen rk de no quiero más fotos vamos a hacer la realidad papi ya pasaste mi control de cualidad me saqué la ropa y te dio la calidad soy la original que te come la intimidad y me gusta que me veas es que de verdad lo de mi día que sentido tiene que sentido es que no es que no es una locura cuando estamos prendiendo el vlog dentro de la habitación no haciendo cosas feas de verdad lo siento voy a intentar no hacerlo más vale es que en realidad te hago pega siempre con todo verdad se da igual lo que voy a hacer ese tipo que va a quedar bien que bueno es este tipo lo ya o sea te hago es es otra cosa bueno o sea lo bien que canta este cabrón no sé exactamente que es esta mierda la verdad es un bm una foto atrevida un honda no qué mierda de coche existe hermano mierda no es un cochar es un honda no todos los días y recordar cuando arriba estaba mojada una foto en 4 y otra en 4k me la guardo yo esta nueva polifam vamos pa mi cama terminé en muestra es como que tiene doble voz aquí no la voz del chanteo por así decir es como más no sé lo vi que queda la melodía la melodía de nikki con el rk t es importante que es la primera vez que escucho esto así no un rk t de nikki así de verdad no sé con cual quedarme loco me está rompiendo todos eh es el típico remix que si mesa obviamente es obvio no pero de verdad o sea como que ninguno la caga no me miro yo la miré nos fuimos en un viejo y aquí soy yo la deje y vamos a mi casa la puse en una maquina y ya sabe quien soy y a que eres que le deje para mí yo tengo un master difícil pero si tú quieres te lo dejo easy la cucharita me dice nikki una matadora y haz una friki también es verdad que el mesa fue el que pegó lo de tirar una foto entonces como que suena quizás por encima de los demás porque ya como que tienes ese estribillo con esa voz entonces por mucho que te digan el estribillo con la voz de otro no sé sabes está duro pero es mesa esto es lo que banco fule cuando tú haces un tema un tema que tiene 25 millones es un palo todo el mundo está claro de eso pero aún así lo mejoras con el remix siendo tu parte o sea esto es una locura antes de que se me olvide esto antes de que se me olvide hermano eso va para la lista estaba esperando el joder ¿qué me dice este? ¿qué me dice este? te vea en la nave mientras hacemos cosas feas mami ese toto bellaquea si dicen que soy bandido no le crea contigo estoy al 100 humo en la ventana de mi mercedes ven no contra la gana 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 o sea yo sabía que eso iba a estar duro además además mesita subió el estreno del tema con un trailer y vi el trailer de 19 segundos creo que duraba o algo así y digo esto no tiene sentido y y obviamente no tiene sentido es un palo es un palo esto muy muy duro señores espero que os haya gustado gracias por ver la reacción una vez más darle un like suscribiros activar la campana seguirme en instagram arroba duki y nos vemos la próxima